En lo que concierne a este municipio de San Juan de la Maguana, todo está marchando bien, las personas están votando de manera satisfactoria, salvo en las situaciones donde hay máquinas que le están actualizando el sistema, porque hay algunos partidos que no están apareciendo, pero es porque hay que actualizar. Inmediatamente se actualice, el problema ya está resuelto. Hago un llamado a la población sanjuanera a ejercer su derecho al voto, tal y como lo establece la Constitución de la República y las leyes.